¿Qué pasa, doctora? El ladrón de mi hija, el que me robó a Gazal, está aquí. ¿Está ahí dentro ahora? Sí, mejor dicho, creemos que está ahí. Es que hemos oído un ruido, como de cristales rompiéndose. Tal vez se haya escapado. Las ventanas están protegidas por una alambrera, así que no podrá escaparse por ahí. Tal vez haya roto el cristal para engañarnos y salir corriendo por la puerta. Eh, señor. ¿Cómo se llama? No lo sé. Perdón, señor, ¿me oye usted? Responda, por favor. Si está en la habitación, diga algo. Voy a abrir esta puerta. Si se escapa usted, tendré que adoptar un comportamiento violento. ¿Me ha oído? Háganse a un lado, por favor. No vaya a ser que reciban algún daño. Echese a un lado, doctor. Déjeme pasar. Se ha escapado. Han perdido ustedes mucho tiempo. Deberían de haber abierto la puerta antes. Corre, Jomayun. ¿Te persiguen? Sí. Al final, tu boda será la causante de que yo pierda la vida. Taxi, ¿pudiste hablar con tu suegra? Ella misma llamó a la policía. ¡Dios mío! ¡Taxi! 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 ¡Para, hombre! ¡Lluve! ¡Arranca! ¿Cómo se dio cuenta que no decías la verdad? Porque me preguntó cuáles eran esas nuevas informaciones. Y como no pude responderle, comenzó a sospechar. Salió de la habitación y cerró la puerta con llave. Dios mío, ¿y cómo te has escapado? ¿Cómo has podido salir? No ha sido fácil. Lo he pasado bastante mal. Salte por el balcón. ¿La convenciste para que te diera la foto? Había una foto sobre su mesa. Pero con lo nervioso que estaba, se me olvidó. Cogerla. Vaya. Bien, según dice, él había venido para pedirle una foto de su hija y de usted. ¿No es así? Sí, una foto en la que saliéramos los tres. Y cuando él vio esta foto, le dijo que esta misma estaba bien, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que no se la llevó? No lo sé. Yo creo que lo de pedirle las fotos era una excusa para venir a verla, doctora. Seguro que su intención era la de hacerle chantaje, de amenazarla con causarle algún daño si no le daba a usted cierta cantidad de dinero, pero sus planes se han ido al garete cuando he llegado yo. ¿Qué opina usted, doctora? ¿Cree que lo de pedirle las fotos era solo una excusa para venir y chantajearle? No. Yo creo que su intención era pedirme una foto. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque cuando vio la foto, se le iluminaron sus ojos. Se puso muy contento. ¿Por qué razón un ladrón va a poner en peligro su vida viniendo a ver a la madre de la niña que robó hace dos años solamente para pedirle una foto? Él dijo que mi gazal estaba a cargo de una mujer que se llamaba Javar. Le había puesto el nombre de Joma. A lo mejor le ha dicho que venga aquí para conseguir una foto de gazal cuando era niña. Es posible. Pero le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Para qué quiere esa señora una foto de gazal cuando era más pequeña? No lo sé. De verdad que no lo sé. Nos dijo también otra cosa, señor. Dijo que si la misma gazal no quería quedarse con esa señora, nos la devolvería. Deberán acompañarme a la comisaría para hacer un retrato robot. Si hace falta, yo también puedo acompañarles. No, no hace falta que venga usted. Lo que sí es necesario es que salga usted de aquí para que podamos cerrar el despacho. Nadie debe tocar nada de esta habitación hasta que hayamos obtenido las huellas de ese tal comisario Hussein. ¿Quieres que vaya mañana a la puerta de la consulta de tu suegra para pedirle una foto cuando salga? No, ya no hay tiempo. Tengo que viajar ya mismo. ¿A dónde? Pues al año 88. ¿Ahora? Sí, ¿qué problema hay? Pero ahora es de noche, es muy peligroso. ¿Es que te crees que voy a viajar por carretera? ¿Eh? ¿No fuiste tú mismo quien dijo que en el Terán del año 88 te sentías como si fueras un extranjero? Me gustaría contarle todo lo ocurrido a Gazala. Quiero contárselo para que sepa que sus padres no lo aprendieron. Si no se ha enterado del asunto en 20 años, por una noche más no va a pasar nada. Además, ¿no crees que tu familia te preguntará que a dónde vas? Si les dices que quieres viajar hasta el año 88, pensarán que te has vuelto loco. Por lo que voy a contarles, no hay ninguna diferencia entre viajar ahora o mañana por la mañana. No tengo ni idea de lo que voy a decirles. Dile que vas a Bandarabas a buscar trabajo. ¿A Bandarabas? Sí. De todas maneras, tendremos que viajar allí cuando vuelvas del futuro. ¿Viajar a Bandarabas? Sí, hermano. Ya que no quieres que vendamos las antigüedades, tendremos que buscar algún trabajo para ganarnos el pan. ¿Y por qué tiene que ser en Bandarabas? ¿Te acuerdas de McD y Agai? Sí. La otra noche me llamó desde allí y me dijo que había montado un negocio y que le iba muy bien. Después le dije que nos habían echado del trabajo. Me propuso que fuéramos, que había un montón de puestos de trabajo. Me dijo que allí el clima es parecido al del infierno. Hace muchísimo calor, pero que los sueldos que pagan están bastante bien. Sigo pensando que sería mejor viajar ahora. ¡Ah! No seas tan cabezota, Mosén. Estás empeñado en ir ahora. No está bien que te presentes en su casa por la noche. No dejes que piense que estás loquito por ella. Además, antes de traerla aquí, dile que lo haces con la condición de que esté dispuesta a vivir en el puerto contigo. ¿Algo más? No. Oye, no vayas a viajar mañana antes de que venga yo. ¿Y eso por qué? Es que quiero ver cómo desapareces. Está bien, pero no seas impuntual. No, hombre. Mañana a primera hora estaré aquí. Hasta entonces. Adiós. Este es muy bonito. El color te va muy bien. Hola. Hola. Hola, hijo mío. Estábamos preocupadas. ¿Dónde estabas? Salí con Javayun. Me parece que vosotros dos os traéis alguna cosa entre manos. ¿En dónde os metéis desde la mañana hasta la noche? Es que tenemos muchas cosas que hacer. Madre, no salimos a la calle por diversión. Ya, pero los dos estáis sin trabajo. Deberías de ir pensando en buscar un trabajo, hijo mío. Es que ahora mismo... Ah, por cierto, hemos estado buscando trabajo. Y por esa razón mañana tenemos que ir al puerto. ¿Al puerto de Anzali? No, al puerto de Bandarabas. Javayun tiene allí un amigo que le ha dicho que nos ha encontrado un buen trabajo. Por eso mañana queremos ir allí, para enterarnos bien de las condiciones y para hablar del sueldo y esas cosas. ¿Y se puede saber qué empleo es ese si solo sabes trabajar de mecánico? Como mecánico. Como mecánico de barcos. ¿Qué tiene que ver la mecánica de un barco con la mecánica de un coche? Mariam, no hay mucha diferencia. Como ya sé qué hay que hacer para arreglar un coche, no me costará mucho aprender la mecánica de barcos. Oye, hijo. ¿Quieres decir que si estás de acuerdo con el sueldo y con las condiciones de trabajo, te irás a vivir a Bandarabas? Madre, ya veremos. No me gustaría que te fueras. ¿Por qué? Es que si tú te vas a vivir a Bandarabas y Mariam se casa y se va a vivir a la casa de su marido, yo me quedaré muy sola en esta casa. ¿Quién te ha dicho que te vayas a quedar sola, madre? Aún no lo sabemos. Quizá cuando vuelva de este viaje, traiga junto a mí a alguna persona para que se quede a tu lado y no te sienta sola. ¿A quién quieres traer? Por ejemplo, a tu nuera. Quiero traerte a una nuera porteña. ¿Te parece bien, madre? ¿Has perdido la razón? No, pero, en serio, madre, si algún día me vuelvo loco de verdad y vengo aquí acompañada de una chica que sea la número uno en todo y te digo que quiero casarme con ella, ¿nos dejarías entrar en casa? Eso no tienes ni qué preguntarlo. Está claro que si es una chica, como la que tú dices, por supuesto que os dejaría entrar en casa. Por cierto, hoy estuvo aquí la señora Zara. ¿Sí? ¡Qué bien! ¿Qué pasó? Nada. Hemos fijado la fecha de la fiesta de compromiso para dentro de dos o tres días. Vaya, vaya. Felicidades. Te felicito, hermana, con todo mi corazón. Acepta tú también mi felicitación por tu novia porteña. ¿Crees que esta está bien, mamá? Eh, has venido. Ayer quedamos en que vendría. Hola. Hola. Pensaba que anoche hablabas en broma y que por la mañana te daría pereza venir. Me daba pereza, pero no estoy tan loco como para perderme el momento en que desapareces solo por dormir dos horas más. Ven, vamos corriendo al sótano. Busca algún rincón y siéntate. ¿No sientes ningún dolor? ¿Cuando vas a viajar y juntas el collar y la inscripción no te pasa nada? No. Solo empiezan a temblar todas las paredes. Luego los soles comienzan a despedir una luz muy fuerte. Y al final un fuerte silbido que casi te deja sordo. ¿No me pasará algo a mí? A mí no me ha ocurrido nunca nada. Y eso que yo soy quien sostiene esto en las manos. Es mejor asegurarse bien de todo esto antes. ¿Puedo viajar ya? Claro. ¡Espera, espera, espera! Es que no nos hemos despedido. ¿Vas a viajar sin despedirte de mí? Soy tu humilde servidor, hermano. Cuídate. Da recuerdos a la señorita Homa de mi parte y también dale muchas felicidades, ¿vale? Le diré lo amable que has sido siempre conmigo. Y también le diré que has renunciado a la parte de los soles que te correspondía para poder traerla aquí. Sacrificaría miles de esos soles por ti, hermano. Eso no hace falta ni decirlo. Pero ¿piensas pedirle su mano con esa pinta? Te vas a ir vestido con ropa de casa. Pero qué despistado soy. No me he despedido de mi familia. ¿A dónde vas con eso? ¡Dámelo! Parece que no me has creído cuando te he dicho que sacrificaría miles de soles por ti. Toma. Ponlo en el suelo. No quiero ni echarle un vistazo. No te pongas así. Toma. ¡Homa Jung! Solo que ten cuidado. No vayas a acercarlos. Son como los polos de un imán. Se atraen. Bueno, ahora iré arriba para cambiarme de ropa y despedirme de mi madre y de mi hermana. Si me acompañan hasta el patio, tendré que salir de casa. Así que presta atención y observa ocultamente desde aquí. Cuando veas que ellas se han ido, vas y me abres la puerta. ¿Es que no tienes la llave? Sí, tengo la llave. Pero cuando esté fuera de casa no podré saber si ellas han subido o no. Tú podrás verlo mejor. Bueno, está bien. ¿Seguro? Sí, vete. Me voy. ¡Seguro! 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 Bueno, si ocurre algo y necesitaréis la ayuda de un hombre, podéis llamar a Humayun o a tu yerno, que ahora es como tu hijo. ¿A dónde vas? Quiero acompañarte hasta la puerta y desearte un buen viaje. Adiós, Marian. ¡Ve con Dios! ¿No va contigo, Humayun? No. ¿Pues quién llamó antes a la puerta? Uno que quería zumo de Granada. Vuelve antes de la fiesta de compromiso. Estaría mal visto que no estés presente. Bueno. Bueno, ten cuidado. Buen viaje. Ve con Dios, hijo mío. Adiós, hijo. Adiós, hijo mío. Venga, por Dios. ¡Venga, wón! 주 accessed always at영 liability. ¿Y suele ser? Estaría la puerta de una vez como a Humayun. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldita sea, Jaumeyo! ¡Me has metido en un buen lío, traidor! ¿Me estás maldiciendo a mí, a tu más fiel amigo? ¿Por qué no venías a abrir la puerta? Desde que tú saliste de casa, tu madre no ha salido del patio ni un momento. Una vez vino hacia el sótano, por eso tuve que esconderme rápidamente. No me atrevía a salir porque pensaba que estaría detrás de la puerta. Toma, pero ten cuidado, no lo vayas a juntar. Creo que hemos cometido un grave error. ¿Qué error es ese? Durante el tiempo en que he estado escondido, he tenido tiempo para pensar y me he dado cuenta de que ahora mismo nosotros estamos en medio de una autopista. ¡Y eso es peligroso! ¿En medio de una autopista? ¡Sí, hermano! ¿No me dijiste tú mismo que dentro de 20 años toda esta zona se convertiría en una autopista y que tú apareciste en medio? Entonces, si juntas esos soles aquí, volverás a aparecer en medio de la autopista. Claro, tienes razón. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, yo ya estoy cansado de pensar tanto. Encuentra tú la solución. Todos los esfuerzos que hemos hecho no han servido para nada. Tenemos que encontrar un lugar que no haya cambiado dentro de 20 años. Entonces, mi casa es un buen lugar. Me dijiste que no la habían derribado y que mi madre y Jamed seguían viviendo allí. Tu casa está vigilada. ¿Te has olvidado del asunto de Safar y su banda? Sí, sí, tienes razón. Si aparecieras en medio de una autopista, correrías menos peligro que en nuestra casa. La casa de Gazal puede servirnos. No había cambiado cuando la vi. Solo que actualmente vive un matrimonio mayor allí. ¿Gazal? ¡Gazal! ¡Ah! Ahora caigo. ¿Y cómo vamos a conseguir entrar en su casa? No hace falta que entremos en su casa. Basta con estar cerca. Si junto a los dos soles, viajaré hasta el año 88 y apareceré exactamente en la puerta de la casa de Gazal. ¡Ah! ¡Bravo, hermano! ¡Has tenido una buena idea! Además, el taxi te saldrá más barato porque pagarás con las tarifas de ahora. Hay un problema. ¿Cómo vamos a salir de tu casa? Espera. ¡Todo es! ¡Ah! ¡Todo es! ¡Mira, pues! ¡No vamos a salir de tu casa en mi casa, por la mañana! ¡Famba! ¡No vamos a salir de ahí! ¡No vamos a salir de ahí! ¡No y vamos a salir de aquí! ¡Qué tal! ¿Qué pasa? Ha muerto. ¿Quién? Sí, hombre, el anciano que te dije que vivía en la casa de Gazal. Cuando aparecí en su casa el otro día me confundió con el ángel de la muerte. Si se ha muerto, es que él no estaba equivocado, hermano. Que en paz descanse. Así que esta es la casa de mi cuñada, ¿eh? Oye, ¿no le habrá dado un infarto por culpa del susto que le di apareciendo de esa manera? No, hermano, la muerte y la vida están en manos de Dios. No te lo tomes tan a pecho. Qué buena es la situación de su casa para desaparecer. Está situado al final de la calle sin salida. Date prisa. Desaparece antes de que venga alguien. ¿Me voy ya? Sí. Bien. Ponte de pie delante de mí. Sí, sí. Sí, aquí, para que no me vea nadie. ¿Me voy ya? Vale. ¡Espera, espera, espera! Es que no nos hemos despedido. Dios mío, pero si acabamos de despedirnos, Homayun. Además, voy a regresar dentro de tres días. No podemos estar seguros de nada, hermano. Es posible que en lugar de viajar 20 años, viajes 200, y en lugar de regresar dentro de tres días, regreses dentro de tres años. Déjame darte un abrazo para que no te extrañe. Soy tu humilde servidor. No vaya a ser porque ese tal Safar y su banda de matones no van a andarse con chiquitas conmigo. Dentro de tres días estaré aquí de vuelta. Muy bien. Vete. Vete. ¡Espera, espera, espera! ¡No lo juntes todavía! ¡Espera, espera! ¿Qué pasa esta vez? Oye, ya que ahora vas a viajar al futuro, volverás a verme a mí cuando seas mayor, ¿verdad? Sí. Muy bien, toma este billete. Cógelo y dáselo a él. Mejor dicho, dámelo a mí mismo para que ponga mi firma en él y tráemelo. Pero es que no te has enterado de que no puedo llevar nada conmigo. Lo sé, por eso te doy esto. Mira, este billete pertenece a esta época. Entonces, si puedes, vuelve a traerlo. Y así tendrás la firma mía de cuando sea más mayor en él. ¿Y por qué quieres tener esa firma? Por nada, para guardarla como recuerdo. Quiero saber si es diferente a mi firma actual o no. ¿Me voy ya? Vete, vete, vete. Adiós. Ve con Dios. Hola, hermano. Hola. Buenos días. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué hacéis aquí? Hemos venido para... Es que yo... Es que nosotros hemos venido para darle el pésame a esta familia que está de luto por el señor... Asgard Yari. Sí. ¿Llevas encima el carné? Sí, dale a nuestro hermano tu carné de identidad, querido Mosén. No lo llevo encima. Eh... Le daré el mío, si quiere. Yo tampoco lo llevo encima. ¿Qué es eso? No es nada especial. Hola, señora. Hola, querido Hussein. Hola, señora. Hola. ¿Usted conoce a estas dos personas, señora Sagra? No. No los conozco. ¿Cómo dice que no nos conoce, señora? El otro día nos vimos aquí mismo. ¿No lo... no lo recuerda? Sí, tiene razón. Ya nos cree. ¿Él es pariente suyo? No. Es que dicen que han venido para darle el pésame. Se lo agradezco. Que descanse en paz. ¿No son parientes ni familiares suyos? No. Cuando pasaba por aquí el otro día, mejor dicho, el día en que Reza se fue al otro mundo, yo había comprado tomates y él me preguntó cuánto me había costado el kilo. Muchas gracias, señora. Adiós. Adiós, señora. Muchas gracias. Que descanse en paz el señor Reza. Tenéis que acompañarme a comisaría. ¿Comisaría? ¿Por qué tenemos que ir allí? ¿Cuál es nuestro delito, hermano? ¿Qué error hemos cometido? Allí se aclarará. ¡Suélteme la mano! ¡Júntalos, Mosin! ¡Júntalos y desaparece! ¿Cómo estás? Teéntame, Mosin. ¡ Estamos, Mosin! Viaja de una vez, Mosin. ¡Desaparece, Site! ¡Júntalos, Solis! ¡Júntalos y viajas! Desaparece, Mosin. Perdón, hermano. ¡Venga, hombre, date prisa, Mosin! ¡Júntalos, Mosin! ¡Júntalos, Mosin! ¡Júntalos, Mosin! ¡Gracias! 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 ¿No habías dicho que nunca venía nadie a esta casa a estas horas? Sí, estoy seguro. ¡Shh! ¡Háblame abajo, niño! De que esa persona no tiene la llave. ¡Gracias!